Digo pan contra ti, solo le sirve si eres útil a su fin Todo lo que digas se traduce con mentir La verdad es my priority A través de mentiras y de engaños es como conducen al rebaño La verdad es my priority Busco la luz entre las sombras, la verdad el dinero no la compra La verdad es my priority Hasta el fin Dime hermano si te sientes como yo Dime si puedes ver la mano del que nos creó La mayoría son robots y no es que yo me crea más Somos millones los que estamos al margen de la sociedad Lo que diga la tele no es la verdad La tele es un instrumento pa' poderte controlar Pero hay cientos de millones sentados en su sofá Esperando a que la pantalla le cuente la realidad Salas afuera, ahí en el boquete la madriguera Quieren usarte hasta que te mueras Rata dando vueltas a la rueda Poseído por billetes, monedas Lo hago a mi manera, vivo libre como quiera No amaestran a esta fiera, sigo pegando bocao Yo soy más que mi cartera Controlarme ellos quisieran a través de su sistema Pero vivo liberao No van contigo, van contra ti Solo les sirve si eres útil a su fin Todo lo que diga se reduce con mentir La verdad es más priority A través de mentiras y de engaños Es como conducen al rebaño La verdad es más priority Busco la luz entre las sombras La verdad, el dinero no la compra La verdad es más priority A través de mentiras y de engaños A través de mentiras y de engaños A través de mentiras y de engaños Gracias por ver el video.